Avanzando, en la canción te voy contando De lo que estamos trabajando Vamos sumando, sumando y no restando Y ya te lo estamos demostrando aquí cantando Ya ves, yes my friend Hay que sembrar para después cosechar Para meterse al mar hay que saber nadar Para ganar tenemos que practicar La unión hace la fuerza arriba La conciencia en onda expansiva Salmación de la vida Así que hacer el bien sin mirar a quien Si ayudas a tu hermano te ayudas también Amar a tu enemigo es lo que Jesús dijo Pa' que no falte el pan hay que sembrar más trigo Por eso yo te digo, escucha este sonido Un sonido rootstyle para tus oídos Del pulso del tambor al corazón su latido Cantarte esta canción este es mi objetivo Avanzando, en la canción te voy contando En lo que estamos trabajando Vamos sumando, sumando y no restando Y ya te lo estamos demostrando aquí cantando Ya ves, yes my friend Hay que sembrar para después cosechar Para meterse al mar hay que saber nadar Para ganar tenemos que practicar La unión hace la fuerza arriba La conciencia en onda expansiva La unión hace la nación de la vida Así que hacer el bien sin mirar a quien Si ayudas a tu hermano te ayudas también Amar a tu enemigo es lo que Jesús dijo Pa' que no falte el pan hay que sembrar más trigo Avanzando, en la canción te voy contando En lo que estamos trabajando Vamos sumando, sumando y no restando La una canción de la canción Trata de padres En la canción Trata de padres Unión hace laslace